Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a traer la segunda parte del curso de diseño de circuitos. Recuerden que esto no es solamente diseño de circuitos impresos, sino que es diseño de circuitos en general, ya que vamos a hablar también de la parte de diseño electrónico, y cuando avancemos un poco en el curso vamos a ir viendo cosas más complejas, y ahí es cuando se va a poner divertido y distinto al resto de lo que está dando vuelta por ahí. Así que vamos a ver estos tres temas, que es la ventana principal, la ventana del esquemático, la ventana del circuito impreso. Entonces, bueno, esto es lo primero que vemos, esta es la ventana del IR cuando ustedes lo descargan. Recuerden que para descargar este programa lo hacen gratis en la página de Autodesk, y tienen que crear una cuenta. Necesitan crear una cuenta porque sin la cuenta no les va a permitir descargar el archivo. Una vez que descargan el archivo, después la cuenta la van a usar para loggearse, como pueden ver acá en el costado, que aparece el GPL. Si no se quieren loggear, no se loggean y trabajan offline. La ventana que nos va a aparecer de esquemático es esta que está acá. Yo no me voy a poner ahora a explicar todo esto porque lo pueden ver en el PDF, pero quiero que lo vean. Están todas las herramientas, el panel de herramientas, escrito en inglés porque es como se llama, y al lado tiene en castellano lo que vendría a ser la descripción, que es lo que hace cada herramienta. Así que vamos a ir acá, y este es el IGL. Bueno, ustedes lo primero que ven es los archivos recientes, lo que hicieron recientemente. Y bueno, lo que vamos a hacer es, pueden hacer dos cosas. Pueden hacer New Project o New Esquemático, por ejemplo. Bueno, también después pueden hacer New Board o Library o Bloques de Diseño, que les voy a decir después qué son los bloques de diseño. Pero, por ejemplo, si ustedes hacen proyecto, el proyecto les va a generar una carpeta, donde adentro de la carpeta van a tener el esquemático y la placa, y el PCB. Si ustedes no quieren hacer eso porque básicamente lo que hace es una carpeta, y ustedes quieren hacerlo por separado, vienen a directamente de Nuevo Esquemático. Yo muchas veces lo hago porque me parece más rápido. Cuando ponen Nuevo Esquemático, les sale la ventana de esquemático, claramente. Tengan en cuenta si tienen una pantalla con más resolución que yo, porque yo estoy trabajando desde la notebook, van a poder ver las herramientas completas. Si no, tienen que venir a la izquierda y expandirlo. Tengan en cuenta otra cosa. Esta es la versión 9.21, y parece ser que Autodesk se divierte sacando versiones nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy común que ustedes abran el programa, por ejemplo, el panel de control, y acá les aparece un botón verde diciendo Nueva versión para descargar. La descarguen y digan, bueno, ok, ¿qué cambiaste? Y cambian muy pocas cosas, o cosas que tal vez ustedes no van a usar por ahora. Porque los tipos están afilando mucho el programa, lo cual está muy bueno. Bueno, yo sé que hay mucha gente que tiene sentimientos encontrados con la versión de Cardsoft anterior, pero realmente le han puesto bastantes cosas y está bueno. Un tema a tener en cuenta del Eagle Autodesk, que no tiene la versión de Cardsoft antigua, es que es un poco más lento al momento de buscar los componentes. Esto puede ser que a algunos les moleste un poco. Pero bueno, también va de la mano con las PCs que hay hoy en día, que son más rápidas, así que mucho nos debería molestar. Lo primero que vamos a hacer es agregar un componente, porque queremos agregar un componente, ¿no? Pero antes de agregar un componente, vamos a hacer algo. O sea, ¿qué queremos hacer? Bueno, como esto es diseño electrónico, vamos a hacer un diseño electrónico. Entonces, vamos a ir acá al Opera. Es el navegador que yo uso para los videos. Espero que no haya pornografía abierta, pero bueno, porque el Opera te abre las últimas cosas que tenías abiertas, te las deja abiertas ahí, entonces cuando abriste muestra todo y bueno, puede ser un peligro. Por ejemplo, vamos a hacer... Bueno, vamos a empezar con lo más básico, el 555. Ya sé, todo el mundo lo conoce, es un embole, todo lo que ustedes quieran. Pero es algo muy básico. Así que vamos a agarrar un 555. Listo. Agarramos el datasheet. Bueno, no me voy a poner a explicar que es el 555, porque esto quedará para un video del 555. Al que le interese esto, háganmelo saber en los comentarios, y yo hago un video del 555 y las 537.000 aplicaciones que puede tener. Así que, al que le interese, ya sabe. Bueno, lo que vamos a ver es algún circuito de aplicación, para no tener que andar pensando mucho. Por ejemplo... No, el monestable no me divierte, me divierte más el astable, porque puedo poner unos LEDs y hacer que prendan y apaguen, ¿no? Es más divertido. Bueno, vamos a agarrar este circuito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a la herramienta que está acá, que es Add Part, o sea, vamos a agregar una parte, le damos click, se va a tomar su tiempo, depende de la computadora que tengan. Este video está patrocinado por PCBWay. Servicio de prototipado de PCB, solo 5 dólares por 10 PCBs, y cada nuevo miembro recibirá un bono de 5 dólares. Más servicios press de 24 horas o 48 horas. Servicio de ensamblaje de PCBs, desde 88 dólares, más envío gratis en todo el mundo, más stencil, más componentes gratuitos, más garantía de calidad. Bueno, una vez que nos abre la ventana para agregar componente, lo que yo les recomiendo, bueno, primero y principal, yo tengo cualquier cantidad de bibliotecas agregadas en este Eagle, lo cual yo les voy a dejar el link para que ustedes se agreguen también, porque hay realmente muchísimas bibliotecas de lo que a ustedes se les ocurra. Ahora, fíjense, las originales de Eagle son las que vienen con este cassette, este, no sé esto, no sé qué carajo es esto, debe ser un disco o algo así. Estas son las que vienen originales con Eagle. Fíjense en la cantidad que hay sin este cassette, y estas son todas agregadas. O sea, fíjense en la cantidad que hay, que hay muchísima más agregada que las que vienen por defecto. Bueno, esto va a hacer que las computadoras se les prenda fuego. Si a ustedes le ponen muchas bibliotecas, se les va a prender fuego la máquina. ¿Qué podemos hacer para eso? Bueno, vamos a cerrarlo. Vamos a venir acá, a Library, y tenemos lo que vendría a ser User Library, botón derecho, Use Known, o sea, que no las use, le decimos. Entonces, venimos de vuelta para acá, abrimos de vuelta, y esto, si a ustedes les tardó mucho, ahora les tiene que tardar mucho menos. De hecho, no tardó nada. Fíjense, y nos sacó las bibliotecas que no queríamos ver. Así que, por ahora vamos a usarlo así, porque es como ustedes lo van a ver en la vida real cuando lo descarguen. No van a verlo con todo lo otro. Lo otro es un tema que van a agregar después, más adelante. Lo que vamos a hacer es poner asterisco 555, Enter. Y nos va a aparecer todo lo que diga 555. Por ejemplo, tenemos circuitos CMOS, conectores. Si apretamos acá, la flechita lo mete para adentro, lo minimiza. Y acá en Liner tenemos Timer, por ejemplo, y tenemos 555. Como podemos ver, tenemos distintos package. Tenemos el encapsulado SMD, el encapsulado DIL, o THT. Tenemos otras marcas también, el 7555, que es lo mismo que el 555, pero CEMOS. Tenemos acá DST. Vamos a usar el DST. ¿Por qué uso el DST? Porque me gustan más los pads. Fíjense que son... Creo que es el roblón, la forma, no me acuerdo cómo se llama. Pero son un poco más anchos que, por ejemplo, estos que son redonditos. Y si ustedes van a hacer la placa a mano, con el viejo método de la plancha, o lo que sea, en su casa, sin agujero metalizado, lo que va a pasar es que mientras más superficie para estaño le pongan, mejor. Así que vamos a darle a aceptar. Y ahora podemos movernos por donde queremos y con botón izquierdo lo va a poner ahí. Y voy a poner la cantidad de veces que ustedes aprieten. Entonces yo con Escape, o Escape, me vuelve a abrir la ventana. Y ahora, ¿qué voy a buscar? Bueno, vamos a hacer que nos pide. No es esto. Así que nos pide, bueno, dos resistencias, dos capacitores. Podemos venir acá, donde dice Clear Search Text. O sea, eliminamos la búsqueda. Si no, podíamos haber buscado ahí también. Pero ahora vamos a ir a una biblioteca que se llama RLC. O RCL, no me acuerdo. Estoy medio dislépsico hasta ahora. RCL. Venimos acá, y acá tenemos lo que vendría a ser capacitores, bobinas y resistencias. Entonces tenemos los capacitores del tipo... Bueno, ustedes van a encontrar bibliotecas que son europeas y norteamericanas, de simbología. Por ejemplo, un capacitor cerámico europeo tiene este símbolo. Norteamericano tiene este símbolo. Un capacitor polarizado europeo tiene este símbolo. Y norteamericano este símbolo. Lo mismo para las bobinas. Tenemos la que viene toda así, como completa, toda rellena con un color. O la típica bobina que es la que más conocemos. Y después tenemos las resistencias también. Lo mismo. A mí me gusta hacer híbridos y poner, por ejemplo, el capacitor cerámico. Podemos poner este. Y acá tenemos los 50.000 package. Podemos ir con la flecha para arriba y para abajo. Podemos ir mirando los package. Tenemos una regla acá abajo que nos muestra el tamaño. Yo voy a elegir este. Le doy doble clic y me lo pone acá. Acá ponemos 2. Le damos escape. Con escape volvemos a la pantalla. Y vamos a buscar resistencia. Venimos acá y buscamos, por ejemplo, esta que está acá. 20710, que es la estándar de un cuarto de Watt. Le damos doble clic. Y con botón derecho giramos. Como se puede ver, estamos girando el componente. Vamos a poner dos resistencias. Porque voy a poner, este... Sí, tres resistencias. Va a ser fijo esto. Y con escape salimos. Ahora podríamos escribir, por ejemplo, si quisiéramos, poner GND. Para poner una masa. Enter. Y acá tenemos una masa. ¿Dónde está? Está en la biblioteca Supply. Tenemos Supply 1 y Supply 2. Tenemos distintas masas. Porque podríamos tener una masa analógica, una digital. Una de alta tensión, de baja tensión. En este caso no nos viene el caso. Así que lo giramos para que quede derecho. Y ponemos una sola. Vamos a poner más de una. Pero yo pongo una sola a propósito. Y después vamos a buscar BCC o BDD. Por ejemplo, ponemos BCC. Y nos va a aparecer en Supply también lo mismo. O directamente podemos poner 5V. Fíjense. Si pongo 5V, vamos a ir de vuelta a Supply. Y nos va a aparecer más 5V. Es el mismo símbolo que tenía antes BCC. Pero si yo le doy doble clic y lo agrego. Me agrega. Perdón. Escape y cancelar. Me agrega el 5V. Lo cual es más fácil para mí. Ahora con la herramienta de borrado. Que es un tacho de basura. Delete. Venimos, lo seleccionamos. Y todo lo que no queremos lo borramos. Fácil como eso. Si no, podemos venir a la herramienta de selección. Group. Seleccionar un grupo. Ahora vamos a la herramienta de borrar. Botón derecho sobre el grupo. Delete Group. Y borramos el grupo. Entonces, con la herramienta otra vez de moverla. Típica. Movemos esto por todos lados. Vamos ordenando un poco las cosas. Vamos. Bueno. Ahí está. Vamos a ir poniendo los componentes como nosotros queremos. Los voy a poner desordenados a propósito. Porque ahora les voy a mostrar algo que tiene Eagle que es muy importante. Por ejemplo, vamos a meter este acá. Vamos a meter este acá. Recordemos que estamos haciendo un multivibrador estable. 555. Con la ruedita del mouse. Con el scroll. Podemos hacer zoom. Si mantenemos el botón del medio o el scroll, podemos movernos en la pantalla. Lo que vamos a hacer ahora es... Por ejemplo, este capacitor. Podemos control Z. Siempre. Feliz para nosotros. Me faltó algo. Que vendría a ser un LED. Porque yo le voy a agregar un LED a esto. Así que vamos de vuelta a buscar. Y ahí sí. Directamente pongo LED. Y hay alguna parte en donde nos va a mostrar los LEDs. Acá. En la parte de LEDs. Obviamente una carpeta LED que tiene cualquier cantidad de LEDs. Hay otra carpeta dentro que se llama LED. Y acá vamos a poner, por ejemplo, el de 5 milímetros. Venimos. Y lo ponemos acá. Escape. Cancelar. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar. Porque yo voy a poner... Puse una sola masa, una sola alimentación. Copio. Herramienta de copiar. Toco copiar. Pongo una acá. Toco copiar la masa. Pongo una masa por acá. Otra masa por acá. Y otra masa por acá. Entonces ahora vamos a la herramienta net. Recuerden, esto es muy importante. Net para hacer lo que vendría a ser las uniones. Y vamos a unir, por ejemplo, el pin 3, que es la salida de 555, con el LED. Y vamos a unir el 8, que es la alimentación, con los 5 volts. El 4, que es el reset, también tenemos que ponerlo a 5 volts. Así que lo unimos ahí. Fíjense que generó un nodo. El 5, la entrada de modulación. Y el 1, que es el negativo. Ahora, si ustedes no quieren andar poniendo la net, no quieren escribir, lo que pueden hacer, yo tengo que conectar esta rama de componentes de esta manera. Entonces toco la resistencia, fíjense. La apoyo sobre los 5 volts, la suelto. La vuelvo a tocar y ya me la conecto. Se puede ver la línea. Ahora la toco con la otra y ya me la conecto también. Bien, de esa forma yo no tuve que ir y poner la net en ningún lado. Lo mismo hago con todos los demás, fíjense. Y lo mismo voy a hacer con esta parte de acá. Entonces me ahorro, vamos a correr esto, me ahorro ir a buscar la herramienta. La verdad que tampoco es que me estoy ahorrando mucho, pero bueno. Es un tip. Nada más que ustedes pueden hacerlo o no. Yo soy bastante hincha pelota con el diseño y me gusta que las cosas estén derechas. Así que, y que estén equidistantes dentro de lo que se pueda. Así que lo voy a dejar por ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle la parte del timing al 555. Recordemos el pin de Scholl con el trigger juntos. Esto va a ir conectado a este punto de acá. Sí, le decimos que sí. Nos está preguntando, mirá que vas a conectar estas dos net. ¿Te interesa net 6 y net 5? Sí, me interesa. Estoy conectando. Y después tenemos la descarga que va a ir... Ahí ya no me gustó. Si no me gusta lo que voy a hacer, escape. Y lo deja hasta la primera curva que nosotros hicimos. Subo esto un poquito para acá. ¿Por qué hago esto? Porque si yo pongo esto acá, fíjense. Quiero unir esto acá. Me lo va a unir acá, justo en la punta de la resistencia. Y yo no quiero porque visualmente no queda bien y se puede entender como que no está unido o no. Yo quiero que me genere el nodo. Entonces subo un poquito la resistencia y ya me dejo un espacio acá. Y ahí me pregunta de vuelta. ¿Querés unir nodo 5 con 4? Sí. Entonces ahí tenemos unido todo esto. Este circuito ya oscila, ya funciona. Lo que podemos hacer, si quieren, para ahorrar un poco de espacio, subimos el capacitor 2. Y acá fíjense que tenemos dos espacios en la parte esta de acá abajo. Vamos a hacer la herramienta seleccionar todo. Vamos a hacer la herramienta mover, que es la que tenemos acá, move, la que tenemos siempre. Botón derecho, mover grupo. Y ahí movimos todo lo demás. Los 5 volt, acá hay mucho espacio, pero está a la misma altura que el otro, así que ya quedó bastante bien. Recuerden el cassette o acá fail, save as. Lo vamos a guardar en el escritorio. Vamos a ponerle nombre. 555, enter, guardado. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, ahora vamos a ir acá, donde dice value, que hay un dibujito de 10K. Apretamos value y venimos acá y le decimos, bueno, la resistencia R2 va a tener un valor de 100K. La de R3 va a tener un valor de 10K. El capacitor va a ser de 100 nanofaradios. No, 100 nanofaradios. No, vamos a meter. 470 nanofaradios. Este va a ser de 100 nanofaradios. Y la resistencia LED va a ser de 470 ohm. 470R. Bueno, este es el circuito que tenemos. Nos está faltando algo. Vendría a ser una bornera para alimentar todo esto. Vamos a buscar bornera. Yo ya conozco la bornera AK500, que es la bornera, ya la estarán viendo, pero bueno, si no, pueden ir a buscarlo por conectores. Por ejemplo, vamos para atrás, vamos a ir a conectores, y hay 7 millones de conectores, acá tienen todo lo que es con guión, son todos conectores, por marca, por modelo, etc. Por ejemplo, bueno, yo voy a ir a PTR, donde está, PTR500, acá, y voy a buscar de vuelta la AK500 de dos posiciones. Entonces, doble clic, y la voy a poner acá, de la izquierda, escape, cancelar. Y con la herramienta copiar, voy a copiar una masa, acá, y una alimentación, acá. Y ahora vamos a ir con la herramienta net, y vamos a realizar las uniones. Uy, me quedó mal, bueno, no importa. Vamos a correr esto para acá, y del nodo, vamos a correr esto para acá. Y ahí nos quedó ya, guardamos de vuelta, el circuito terminado. Acá no hay potencia, no hay líneas balanceadas, no hay frecuencia, no hay nada, así que es un circuito muy simple como para empezar. No vamos a hacer el PCB ahora, porque esto solamente es a los fines de crear un circuito muy básico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un frame. Un frame es un rótulo, para eso venimos a, otra vez acá, a la parte de agregar, y escribimos frame. O lo buscamos en toda la biblioteca. Y acá tenemos frames. Por ejemplo, A4. Una hoja A4, va a quedar un poco grande para esto, pero bueno. Y ahí tenemos la hoja A4, escape. Ahora, a mí me gusta que quede todo, este es el origen del diagrama. Yo voy a seleccionar todo, con la herramienta que tengo ahora que seleccionar. Voy a apretar Move, botón derecho, mover. Y lo voy a poner ahí como para que quede centrado. Ahora ustedes fíjense. Salvamos. Y nos queda acá la fecha, la hora, y el título que le pusimos al archivo. Lo cual está bastante bueno. Bueno, ustedes si quieren, pueden poner esto en otro lado. Por ejemplo, lo podrían poner por acá. Y podrían ir a la herramienta, la letra A, que es de texto. Y pueden venir acá y escribir. ¿Qué pueden escribir? Por ejemplo, venimos a la fórmula, la fórmula de la estable, que es 1.44 sobre, es 1.44 RA más 2RB por C. Entonces venimos acá y ponemos F igual 1.44 sobre paréntesis, era RA, RA más 2RB. Todo esto era por C. Ya sé, me estoy comiendo un paréntesis. ¿No? ¿Era esto? A ver. RA más 2RB por C. Ok. Y si ustedes quieren, acá podemos agregarle. Fíjense, acá abajo dice Shift más Enter para una nueva línea. Pertamos Shift, Enter. Y nos da una nueva línea. Yo voy a copiar esto. Lo voy a pegar. Y voy a poner 1.44 RA. Nosotros, ¿qué pusimos en el RA? A ver, el RA para este tipo es la que va a positivo. Pusimos 10K. Entonces vamos a poner cada 10K. Esto lo estoy haciendo solamente informativo. 2 por 100K. Y el C le pusimos 470 nano. Así que vamos a ver si podemos ver oscilar el 555 no. Por ejemplo, tenemos 210K por 470. O sea, 210 por 0.0 mili micro nano. Ahí está. Ahí está. 0.0987. Hacemos el cálculo y nos da una frecuencia de 14.58 Hz. Sí, lo voy a ver vibrar un poco. No mucho. Podría poner un capacitor de un micro faradio para que esta frecuencia sea menor. O aumentar el valor de RB. Y de esa manera podríamos ver oscilar mejor el LED. Pero lo voy a agregar por acá. Me lo puso en verde. ¿Por qué me lo puso en verde? Porque me lo puso en la capa en el Layer Net. Yo voy a ir a la I de Información. Me voy a parar acá. Y me va a aparecer todo el cuadro de información de esto. Yo voy a sacar. Porque esto usualmente lo usamos en el Layer 94 que es Symbols. Y acá le voy a poner un tamaño más grande. En vez de 0.7 le voy a poner 2.54. Y va a ser una cosa gigante. Pero bueno, no importa. Venimos acá. Y lo pego acá abajo. Total, esto es todo para prueba. Ustedes lo van a poder cambiar. Bueno, acá ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, obviamente. Bueno. Entonces, una vez que tenemos este diagrama. Supuestamente que a ustedes les sirve. Ya lo hicieron, lo terminaron y demás. Guardamos. Y podemos hacer una impresión. Pero ¿qué pasa? Fíjense en esto. El orden. Yo tengo R3 acá arriba. R2. C2 acá. C1 a la derecha. No está ordenado. ¿Qué tendría que hacer? Y tendría que poner R1, R2. Ordenar de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha. Bueno, acá viene el juego. Las ULP que son un script que tiene Eagle. Ustedes lo aprietan. Les va a aparecer una serie de script. Hay uno que se llama Renumber Sheet. Escriben Renumber. Y acá está. Renumber Sheet. Lo aprietan y acá les dice cómo quiero ordenar esto. De izquierda a derecha. Ascendente, descendente. Vamos a ponerle cómo viene por defecto. Ok. Y fíjense en R1, R2, C1. C2, R3 y LED1. Me ordenó todo como para que el circuito quede mejor visualmente, mejor ordenado y demás. Ahora sí lo doy a guardar. Tenemos una forma de imprimirlo. Podemos imprimir un PDF, por ejemplo, esto. Ahora cuando se digne abrir la impresora. Ahí está. Bueno, me quedó enorme. Acá la parte factor de escala. Vamos a poner 1. Y fíjense en que 1 quedó un poco chico. 1.1. Ya nos quedó un poco mejor. Para aprovechar la hoja. Aceptar. Y ya nos imprimió. Y ahora lo que podemos hacer es sacar un BOM. Que es Build of Material. O sea, la lista de materiales. Para eso podemos hacerlo por dos lados. Fail. Export. BOM. O podemos ir a ULP. Y el primero que es BOM. Los dos nos van a llevar al mismo lugar. Y acá nos va a mostrar la lista de componentes. Pueden ordenarlo de distintas maneras. Yo voy a poner que lo ordene por valores. Y que me genere un archivo CSV. Lo guardamos. En el escritorio. Y listo. Y ahí tenemos todo terminado. Ahora yo voy al escritorio. Y tengo. El PDF. Fíjense en el PDF como me lo generó. Este es un circuito muy chico. No hacía falta poner este tipo de frame. De marco. Pero. Quedó bastante bien. Yo creo que quedó bien el circuito. La fórmula quedó un poco grande. Pero bueno. Se entiende. Lo pueden bajar. Esto yo lo hago a propósito. Para que ustedes puedan tocarlo. Y después tenemos. El CSV. Y ahí tenemos. Lo que vendría a ser. El bomb del material. Tenemos el conector. Tenemos el LED. Tenemos las resistencias. R2. R1. R3. Te pone la cantidad. De cada una. Si tienen alguna duda. Sugerencia. Ya saben. Pueden dejármelo. En los comentarios. No se olviden de darle like. No se olviden de suscribirse. Que eso. Me ayuda un montón. Así que. Nos vemos. En el próximo. Video clase. De. De Eagle. Que ya vamos a meternos a hacer. Un circuito impreso. De este proyecto. Y después ya vamos a empezar a hacer proyectos más. Más avanzado. Porque esto es un embole. Así que. Nos vemos. Y chau.